Pobrecito corazón, a sufrir has comenzado Por mi vida te hiciste una felicidad Trabalando, los culpables son tus ojos Para que me hagas mirado Mi querido corazón, sé que estás encarcelado Encerrado en la prisión de tu pecho enamorado Los culpables son tus ojos para que me hagas mirado Ay, 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 mi corazón Al bonito te he soplado Un otoño se quedó solito y anonado Los culpables son tus ojos para que me hagas mirado Niña de mi corazón Tus ojos me han atrapado Con los besos que he venido Tu boca está en mis brazos Los culpables son tus ojos para que me hagas mirado ¡Aplausos! 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 Duyro, tiro, cuyzo Duyro y viven descontrolados Por perder esa pasión que se te cuesta la mano Los culpables son vosotros para que me hagas mirado A mi pobre corazón, la puerta se ha cerrado Me acercando de todo el mundo, me he cambiado Los mujeres son los ojos al que me han mirado Me acercando de todo el mundo, me he cambiado Me acercando de todo el mundo, me he cambiado Me acercando de todo el mundo, me he cambiado Los mujeres son los ojos al que me han mirado Y me ha perdido la solución Tus ojos me han agafado Todos los besos que le dio como un entano en la voz Los mujeres son los ojos al que me han mirado De Güemes el guerrillero Y son así los de rey Con ese gesto y la compañero Comendo las ambas y con el pañuelo Evite bailarla mi sube como un ruego Cuando te acertaste casi sin aliento Con mucha vergüenza dijiste bailando Y así comenzamos a bailar las ambas Poniendo en el baile el agua y el agua La luna que a la fiesta Brichaba en tus dedos Yo te presentí cuando me nací yo En la media vuelta me puse a los lados Junto a todos los ojos, mis ojos y un raro Quírate y me cuide, mi vida y me llame Reclorosamente bailando las ambas Una vuelta entera nos puso de vente Mi labio deseaba, mis labios salientes Y así los de la vida fueron los bañuelos Que me aceré Lutando un cielo Ya la media samba Más cerca de final Y yo presentía Sus ganas de amabar Y yo presentía Sus ganas Y fue un chiquero, y yo enamorado, seguí a su muero. Prescendi los miedos, casi con asombro, mientras me tiraba por arriba el hombro. Con la mano izquierda, me toqué el sombrero, y no padecí de que subo un vencedor. Lo remazo de un juego, de amargues y esquives, un tanqueaje cerca, un cuerpo de timbre. Formando un paleto, mi patio en oclavo, lo entrelazo al tuyo, que andaba volando. Y fue con el baile, y oí mi guitarra, la noche más novia, la samba más alta. Una vuelta entera, y no puse de frente, mis labios deseaban, tus labios ardientes. Casino de la vida, fue uno de los pañuelos, en la escena, mi guitarra, mi cielo. Y paño en un rato, te canto así a mí, y tú en la mudada, me dices que sí. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video!